Y pronto hay cagadas que uno se mande a la vida que no se... ¿Nunca volverías con él? ¿Nunca volverías con él? Él lo sabe. ¿Por qué vos lo sabés? Yo no lo sé. Anda al corte. Él lo sabe. Porque ya fui al corte. Esto no lo sé yo. Porque él te propuso... No, es lo que vos dijiste. Está muy herida. ¿Te propuso volver? Está muy... Herida, obviamente, por todo lo que pasó. Pero esperá, ¿te propuso volver o no, Lau? No, no, pregúntesela a él. ¿Propusiste volver? Hemos charlado de un montón de cosas. Porque como te expliqué, a mí me levanté una mañana y me llevaron en casa y volví. Pero la pregunta es, ¿vos querrías volver? Hemos hablado de un montón de cosas. ¿Vos le propusiste volver a ella? Las cosas se podían arreglar, eso es lo que yo digo. O sea, ¿te gustaría que se arreglen? Pero obviamente así también está mejor. ¿Estás sentado acá para que las cosas con Laura se arreglen? No, y me debo de... Me debía una explicación más allá de la psicología que me hiciste. Más allá de las disculpas. Por ahí tenés razón. Es por el estar acá... ¿Querés volver con Laura? Esto de la ciencia. Es bueno que ella... Se merece que yo le pida disculpas. Déjame la palabra también porque... ¿Podría aceptarla de la palabra? Y no querer volver igual. Me parece que no llega ni a aceptar la disculpa. No, no, sí, las acepto. Sí, claro. Pero volver, no. Hay heridas que no cierran. Tampoco es un no convincente, ¿eh? Sí, no. Pero miren la mirada. Tiempo. Dije más encima. No, hijo, no. Te voy a hacer una última, Nicolás. La vida es tiempo. Sí. Nicolás, te voy a hacer una última pregunta. Te percibimos... Dígame si me equivoco, como... Impertérrito. Digo, la vemos a Laura a sangre viva, con la herida abierta, y yo siento como que las balas no te pegan. Tal vez me equivoque. Dejame preguntarte. Traducime el intérprete. No, eso como... Impertérrito. Conmovible. Porque en las flores no se sabe. Alterable. Quiero preguntarte si vos realmente... Mírame, Nicolás, estoy hablando. Perdón, pero me... No, por favor, por favor. Me equivoque. Una cuestión de comunicación visual. Si vos realmente sufrís, si estás dolido por toda esta situación, de verdad. La verdad que sí, pero lo de las balas... Es como que estoy como muy fogueado. Y entonces... Hoy me duele más que esté mal ella que todo lo que me pasó a mí. Te soy sincero. O sea, yo...